Hola, bienvenidos a la presentación del quinto ciclo de conferencias internacionales Cultura, Diversidad y Cambio Educativo. Este ciclo de conferencias está organizado por el Departamento de Pedagogía y patrocinado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén. Se celebrará los días 3, 8, 17 y 22 de abril de 2024. El día 3 de abril, de 12 y media a 2 de la tarde, intervendrá el profesor Félix Ángulo Rasco, catedrático y profesor permanente del claustro de posgrado de magíster en educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde nos invitará a pensar la educación desde los derechos. El día 8 de abril, a la misma hora, de 12 y media a 2 de la tarde, será la profesora Silvia Redón Pantoja, catedrática en la Escuela de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Educación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, quien nos ofrecerá su mirada sobre la relación entre educación y la ciudadanía. El día 17 de abril, esta vez de 11 y media a 1 de la tarde, será el profesor Ignacio Rivas Flores, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga y director del Instituto Universitario de Investigación en Formación de Profesionales de la Educación de esta misma universidad, quien compartirá con nosotros su ponencia Cambiar el relato de la escuela, en el que planteará el cambio epistemológico que, desde su punto de vista, resulta necesario para repensar la escuela. Y por último, el día 22 de abril, de 11 y media a 1 de la tarde, la jornada de clausura correrá a cargo del profesor Miguel López Melero, catedrático emérito de la Universidad de Málaga y director de la Cátedra Cultura de la Diversidad y Justicia Social de esta misma universidad, que nos hablará del reconocimiento de la diversidad y el valor de la diferencia en educación. Por otra parte, les informo que la inscripción es gratuita para los estudiantes de la Universidad de Jaén y que contarán con la posibilidad de obtener un certificado de aprovechamiento de 6 horas de duración. El enlace de la inscripción lo podrán encontrar en la descripción de este mismo vídeo, además del enlace de Google Meet, que nos servirá para las distintas conferencias de los días 3, 8, 17 y 22 de abril. No obstante, un día antes de cada una de las conferencias, le haremos llegar a su correo el enlace para poder unirse a este quinto ciclo de conferencias internacionales que lleva por título Cultura, Diversidad y Cambio Educativo, organizado por el Departamento de Pedagogía de la Universidad de Jaén y patrocinado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Esperamos contar con su participación. Muchas gracias. Les esperamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.